TonyDice.com El favorito de mis enércidas Tony Dice, Julio Gordio El del bandidae Que las pone al día Dj Memo, Little Genius Oye, para mío Before the game, bandidae record Los más buscados Dj Jonathan en la casa Si me busquen, mirame aquí Si me busquen, me busquen Si me busquen, me busquen Aunque te me vives engañándome TonyDice.com Si tú te dejaste, tú te prestaste No puedes ser la moda, limítame Que me obligues a atenderte Si te estás haciendo Repite, espera, ya está sucediendo Para tu negra ciega, ríndete Donde se te quita, sólo ubícate Escucha, queda mal de tu compañía, mami Que hay bandidae, está sorprendida Te dio Tu vicky, vas a hacer lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que escondida Si no, la tengo corriente a tu timo Siéntate Ay bandidae, la sorprendida Te dio Tu vicky, vas a hacer lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que escondida Si no, la tengo corriente a tu timo Siéntate Quiero un gato esperando que le diga Se va al garete y haga lo que ella me pida Este al grano, tengo otra enemiga La vida es tremenda que se te amanecirá Si muere esa alma que tú casi se va a defender Encargar su cintura decide qué va a hacer No importa ser si ves por mí, no pienses al deber Oye, mami Esta de mal es otra impredecible Pam, 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 pam Vida, eres una suicida, cambea, no falta mía Esta chiquitita nadie la intimida Yo corro por lo que beba, lo que quiera, lo que pida Tú sabes que estoy con usted, mami, ponte atrevida Estoy sin miedo al natural, deja la intriga Si quiere experimentar, dale el premio a tu amiga Cuando le meto fula, el perrero quiere que siga Tony Day, Julio, volteo en la calle, matando liga ¿Por qué te me vives engañándome? Si tú te dejaste, tú te prestaste Esa es la moda, dale y mítame ¿Por qué me obligues a entender que así te estás haciendo? Aquí está la combinación de pedazos La chiquita está sucediendo La chiquita se va a ríndete Con esa chiquita solo diga que ¡Prega loco, mani, mani! Oye, que la pongo a toa red y maliciosa Droga super adictiva, mala y peligrosa Un arma de fuego, con pétalos de ronzo, mami No me puedes sediar, tú sabes cómo es la cruz Yo sé lo que es tu dama y déjate ver Te veo maquinando que es lo que me quieres hacer Tú te crees que cuando quieras me puedes tener El salvaje se enciende y parece otra mujer Que hay bandida, está sorprendida, te dio Tu viva y vas a hacer lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que escondida o si no Ya tengo torieta tu tino, siéntate Que hay bandida, está sorprendida, te dio Que hay bandida, está sorprendida, te dio Que hay bandida, está sorprendida, te dio Tu viva y vas a hacer lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que escondida o si no Que la chulo pa' el viento el tupino, siéntate La tira vida se me agitó Y eso no es el siguiente, no se me agitó La tira vida se puso ahí y así se buscó Que la prenda con una dinamidad Yo solo estoy chocando al otro digo Polé, aquí no es un beso, esto es como una bailada Así que no me la mira, ya tenía un desorden Pero yo confiesa como está no ser Yo sé que lo tuyo es rebuleo, desorden y bandidaje Hay un piquete salvaje, mata cualquier tigueraje Cuando se suelta el pelo, se wind y se sube el traje Me pongo violento, le meto caliente y se van en un viaje Deje el invento, que yo no me dejo ni jugando ni bebiendo Tranquila dale en Bajama y lo siento Torle en el explosivo, volteo full en armamento La piqui le meto bien rápido y se muere lento Y aunque te me vives engañándome Si tú te dejaste, tú te prestas tres Te voy a hacer la moda, dale, míjame Pa' que me obliges a atenderte si te paga haciendo Porque a ti te espera y haga sucediendo Cada mulega se gane de ti Póndese que quedas, solo dígate Perdónete Te va a hallar Que hay bandida, esta sorprendida, ¿te vio? Tú es que vas a hacer lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que a escondida Si no, la tengo corriente a tu timo, siéntate Que hay bandida, esta sorprendida, te vio Que hay bandida, esta sorprendida, te vio Que pasase lo que yo diga Trae tu amiga, pa' que a escondida Si no, ya la tengo corriente a tu timo, siéntate My life, 안녕하세요 iMedia asha, my radio I will be the ogies favorita Estoy escuchando por el centro de radio Y estoy partida, construida y seguro de la trilla Y lo que hay es una botella De la próxima que me hice Con tu actividad y back to white, white, white ¿Ok? Ahora le dejo una máquina, mi gente No se lo pide a mí No, 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 no Gracias